Como cada año, en todos los ayuntamientos del país, la belleza y la juventud se unirán a los festejos de las fiestas patrias. Y en el noveno municipio son cinco las jóvenes inscritas para competir por una representación que es a la vez un orgullo, dice el director de cultura de Tulum, la competencia de señorita independencia. Acabamos de cerrar la convocatoria para elegir a la nueva señorita independencia del año 2011. Son cinco participantes actualmente, todas ellas a vecindades en esta ciudad de Tulum. El evento de elección lo vamos a tener el próximo viernes a las 7 de la noche en el Parque Museo del Mayo. Cinco jóvenes tulumenses participan. Elba Escarla Tabasquez, Samantha Cristal Montoya, Rosario Novello Sierra, Yasuri Guadalupe Yane Torres, que ya fue señorita carnaval 2011, y Guadalupe López que no pudo acudir a la cita de hoy. En todas, el entusiasmo por participar es evidente. ¿Qué emotivo? Porque me gusta participar en eventos culturales, donde hay concursos, y pues dije, eso es un reto más para mí, y pues es entrar. Me gusta todo lo que tiene que ver con la cultura, con la independencia, y este creo que es un concurso muy donde tienes que enfocarte mucho a lo que vayas a hacer. Me gusta participar en ello, y igual me gustaría representar a lo que es señorita Independencia, y demostrar un poco de nuestra patria, de cómo los héroes que participaron, cómo fueron y que constituyeron hasta llegar a la libertad. La verdad, me emociono mucho concursar, creo que ya me han visto en otros eventos y concursando, la verdad, es mi pasión, y sí, estoy muy emocionada de participar, y ojalá, y quiero ganar, y espero que me vengan a apoyar el viernes a las 7 de la noche aquí en el Parque Estatal. Pero no solo la juventud y la belleza que abundan entre las participantes serán suficientes para competir. También otros factores han de ser importantes, por eso el certamen es organizado por la Dirección de Cultura, apunta su director. Los puntos a calificar en esta elección van a ser el porte, se les va a calificar la elegancia y su proyección escénica. Y en el conocimiento es donde se hace evidente la necesidad de fomentar entre la juventud el aprecio por la cultura nacional, pues al parecer la asignatura de Historia no es el fuerte entre las concursantes, al menos no en todas ellas. ¿Me puede citar tres héroes de la independencia en pos alta? Josefa Ortiz de Domínguez, Allende, Miguel Hidalgo, hostia. Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, este de... No, es que no nos dijo. ¡Súplame, Emiliano! ¿Cómo? ¡Súplame! ¿Tres héroes de la independencia? Tres héroes de la independencia. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Emiliano Zapata. No se los disputieron. ¡Súplame uno! Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez y Allende. El próximo viernes, en el Parque Museo de la Cultura Maya en Tulum, la señorita Independencia 2011 será elegida. Todas las concursantes merecen por su prestancia, belleza y juventud el nombramiento deseado, aunque algunas cuentan además de belleza con el conocimiento que seguramente les ayudará a lograr ese triunfo, como muchos otros en la vida.